estamos de regreso cultura radio ritmo 96.5 calentando tu noche ponte el audífono fiorella para que no diga una mala palabra adonio fernández que tenemos este jueves de este y tenemos mucho tiempo que no lo sabemos el principio del programa hoy vamos a hablar de mi ex nunca sabrá jueves de tvt mi ex nunca sabrá como ustedes saben cada cierto tiempo nos gusta sacar esos secretos dolorosos de tu ex mira eric eric le dijeron eso y pensó 500 cosas y está tosiendo que ni puede hablar mi ex nunca sabrá 5 3 1 96 50 voy a leer los comentarios de youtube porque verdad ya que lo iba a leer y no lo había leído aprovechando tu patrón que te montaste recientemente que no sabrá tu ex que tiene eso que ver con el contenido o sea quería mencionarlo y yo en verdad le he hecho una cruz blanca mi ex nunca sabrá que yo le daba motivo para que ella peleara para yo y me arrabando ya mi ex nunca sabrá que tres de sus amigas del coro de whatsapp me escribieron por día y tú lo dijiste no 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 mi ex nunca sabrá que yo no le quería cocinar en el día hizo me hacía la enferma y tal para no cocinarla y luego le hacía una comida súper pesada en la noche para que le diera sueño y no se fuera a rumbear mi ex nunca sabrá que una amiga de ella me vio con una tipa y no le contó nada la amiga de ella me vio con una tipa y no le contó nada debiste darle por favor por el favor efectivamente me dijo que la razón por la que ella no le contó nada es porque yo le gustaba nada ni cosa que tu ex no debería saber mi ex nunca sabrá que la amiga de ella me orejaba todos los cuernos que ella me pegaba y terminamos mangando mi ex nunca sabrá que era yo la que le robaba el dinero aló no lo sabía dime aló dime no hay una salsa yo creo que de chiquito timbán que habla como de mi ex chiquito timbán o algo así una salsa ay que no dirá tu ex wow wow sabía palabras está profundo que diablos quieres esa es que parte del oro perdón me está llamando mi ex mi ex nunca sabrá que su mamá me dijo a mí que salga huyendo de ahí lo más pronto que yo pueda es verdad y no saliste verdad la mamá me lo dijo mi ex nunca sabrá que yo de una pata al perro ya tenía mi ex nunca sabrá que un familiar me dijo tú has sido el mejor hombre que esa mujer ha tenido en su vida eso es mentira eso es mentira eso es mentira hey hey es un familiar cercano yo se lo creo los hombres no le dicen otro hombre una vaina así eso sí si a una mujer te lo crees eso es mentira los tíos maipiolejan y los primos maipiolejan mi ex nunca sabrá que yo ayudé a vender el caballo que era de ella sin que ella se diera cuenta y le dijeron que fue que el caballo se lo robaron yo creo que eso fue muy específico te va a llamar tu ex alo diablo fue la llamada hasta que todo ya vende 809-531-96 y cuantas preguntas donde dice en este web de tbt mi ex nunca sabrá eso que tu ex nunca sabrá porque son ex ya estamos en tbt mi ex nunca debió de saber que todo lo que ella mandaba a comprar conmigo cualquier cosa que yo le decía yo te lo consigo más barato yo me buscaba con ella ya hablo ya hablo business are business en el mundo alo es verdad alo mi ex nunca va a saber que ella puso un veneno por unos ratones y se lo comió el perrito y ella juró que lo envenenaron afuera y eso afuera eso ha pasado muchas veces es verdad si eso ha pasado muchas veces señora a veces cuando un perro amanece tieso eso fue ya lo daste en el pecho cabrón yo soy de barrio eso se daba y en verdad no era di que alguien lo hacía de maldad a veces personas ponían di que salami para ratones eso se daba mucho antes eso se da mucho antes y eso y la gente tenía esa teoría conspirativa y que eso fue el vecino que me lo envenenó mentira eso fue un salami que alguien puso para matar un ratón mira bueno dime alo cuéntame santo domingo mira mi ex nunca sabrá que yo tuve que terminar con ella forzada por su hermana porque yo me yo me comí con su hermanita una vez que fuimos de un fin de semana y eso quedó ahí pero la hermanita se enteró que yo me comí con una prima de ella y ella me amenazó que si yo no terminaba con su hermana se le iba a contar yo tuve que terminara con ella por eso ay que tú no acabas familia patrón yo no sé si deciste que tú eres un habladol o mi héroe no 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 tú indecis no eso ni siquiera tú indecis hermano usted manda a la hermana ya manda a la primera avaricia eso es avaricia yo no sé decirle si es un habladol o es mi héroe él quería acabar con esa familia entera pero estamos decimos detrusión mi ex nunca esto es del del live de youtube ok mi ex nunca sabrá que su marido estaba sospechando lo que teníamos eso siempre es posible mi ex nunca sabrá ya me perdí ah que la mamá perdón tuve un apagón cerebral ok que la mamá me quería comer y yo por privar en serio no hice nada a la mamá mi ex nunca sabrá que era yo que le encontré a los dientes al abuelo de ella dice aquí según los saga mi ex nunca sabrá que su mejor amiga me besó mientras ella estaba en el baño ay que lindo mi ex nunca sabrá que el día que ella creyó que la doña se había muerto porque estaba estaba durmiendo demasiado fue un día hace pan que yo le eché a una bici no no estás hablando durmiendo ya bueno ah mi ex mi ex nunca sabrá mi ex nunca sabrá de ese mismo tema de que siempre la prima se te quiere tirar es verdad porque sabe porque lo que pasa el sonido cuando usted trata bien y ellas se ponen a contar que usted mató bien por eso hay que hablar mal coño mira por eso por eso que hay que hablar mal de los hombres de verdad de seguro ella se puso a hablar con la prima de que wow fulano me da esto en la cama le duro me pisa la cabeza ahí está la prima de una vez babosa en la fiesta de navidad curiosa se pone dice aquí otro usuario mi ex nunca sabrá que su jefe de trabajo me enamoraba lo dice una chica aquí Mayerly Marte ay perdón diga tu nombre ay diablo mi ex le expusiste mi ex nunca sabrá que fui yo borracha que le rompí el retrovisor al coche mucha muere tosic casi como Fiorella no pero puede ser también que yo borracha manejando también pudiera ser como Fiorella le di con el retrovisor o sea eso también dice aquí Sheila nuestra moderadora de youtube mi ex nunca sabrá que le dijo a todos sus amigos que no me hablaran y todos me hablan y hasta me enamoraban oye como era wow él le dijo a los amigos que no le hablaran a ella y todos seguían hablando rompieron código quiero saber porque en el live hay alguien diciendo tan linda Soma Soma y Lino está aquí idiota sabe que gente que a veces llega a su casa se toma su patilla rara se bugea y empieza a sintonizar cultura eso no es madre se bugea se meten una vaina LSD una pantalla mi ex nunca sabrá que insulte a su mamá por metiche está bien está bien espérate mi ex nunca sabrá dice Elisa de León perdón que diga tu nombre wow mi ex nunca sabrá que le quemé un par de calzoncillos porque estaban rotos y pues no lo podías votar tienes que quemarlo es una falta de respeto eso es metese con los pantaloncillos de un hombre la pijama de un hombre es un pantaloncillo roto mira es una falta de respeto mi ex nunca sabrá que es una M yo estoy segura que ella lo sabe yo creo que ella lo sabe desde que era joven yo creo que ella lo sabe yo creo que ella lo sabe 5319650 últimas llamadas voy a recibir mi ex nunca supo que me acosté con su mejor amigo esos son los que más se acuerdan con mi mi ex se acotó con mi mejor amigo y yo lo supo porque lo encontré arriba de él ah ok perdón me dicen en el live de youtube Joan Concha le protege a los talentos ups bueno los talentos somos los que estamos aquí aló ajá yo tengo una curiosidad señores quien jala más mujeres el hombre que tiene cuarto el bonitillo el bonitillo el casado el casado el casado vamos a anotarlo vamos a anotar este tema anota la producción dice aquí bueno voy a leer un último comentario aquí en youtube dice aquí por ejemplo ah bueno que Fiorella le dio esa parte Fiorella le dio esa parte ah dice aquí un caballero el camionero uno no se quien es ese nunca sabrá que le fue infiel que le fue infiel que le fue infiel usualmente muchas exes no saben cuando tú le eres infiel eh todo verdad sí sí muchas no hay veces que uno no se dice para pegárselo uno para atrás estoy esperando el año que viene cuando morena y me diga mi ex nunca sabrá no pasará la relación pasará la relación que le quitaba la tarjeta a la novia pues le decía que él no tenía gasolina y era para comprar romo para los tigres efectivamente no es un truco de los hombres pero pero exacto la notificación de consumo y eso pues eso fue es que eso hace tiempo loco eso hace años de esa vaina ese tiempo Gmail no se había inventado eso hace años de eso yo nunca nunca he mentido para eso aló última llamada que lo que hay muchachones dime los camioneros Joan ponte los lentes yo dije que nunca que yo nunca le fui infiel wow chimoso ah tú eres el teléfono chimoso oye chimoso 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 oye ya 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 tú no sabes quién es el camionero verdad no hay problema tranquilo camionero pero puede ser otro camionero yo voy a borrar déjame decirlo de nuevo déjame decirlo de nuevo que no le fue infiel ya ah ok gracias ok ya ah ese era el camionero buena dime aló ajá en un proyecto señores el club de cultura radio cuando lo vamos a formalizar ya lo tenemos en un grupo de whatsapp patrón sí sí pasó el mundo pasó el mundo vamos a una pausa aquí en cultura radio eh eh no se muevan que seguimos calentando sus noches pero debo de poner una canción porque dije que iba a poner canciones de besos dime una canción de un beso besos mojados besos mojados exactamente entonces vamos a una pausa breve aquí y regresamos con daviel que tiene su tema solamente sale ah ok ya vamos con besos mojados aquí de Wisin Yandel no te muevas de las que hoy es el día internacional del beso besos Chau.